Muy buenas a todos huertanes, soy TheWildGamer y si estáis viendo este vídeo significa que estamos en directo ahora mismo jugando la incursión Corona del Dolor e intentando llegar a ser los primeros del mundo. Que vale, está muy difícil la cosa porque no andamos muy preparados, pero somos una buena escuadra y vamos a darle caña y no pienso parar hasta que lo consigamos. Así que pasaos a ver qué tal vamos, a echar unas risas y a flipar, os voy a dejar flipando, así que tenéis un link abajo en la descripción, a mi canal de Twitch, si no me seguís, sígueme para no perderoslos y ahí os espero a todos, hasta ahora. Gracias por ver el video.